Un poquito más, para cansarlo a que agarre con las esquinas Esto nomás lo agarras Y estiras Música Bienvenidos de vuelta al canal de YouTube Hoy les traigo un video diferente Hoy vamos a rapear El interior del Evo Los pedacitos del trim So, vamos a ver como nos queda No, no he rapeado antes Es la primera vez Y ahorita van a ver de que color Lo voy a rapear Hay que meter el carro aquí al pinche garage Para empezar a quitarle todo eso Y empezar a rapearlo mijos y a ver como nos sale A huevo, estoy muy emocionado A ver como va a caer esta madre Chivo pues mijos Hay que meter el Evo Voy a rapear lo que es este pedazo de trim Este Este pedazo Este otro grande Este Y también el de esa puerta de allá Música Sincronización Abb Hast Y también el de esa puerta de la puerta de Limitation y aquí están las partes del vivo con lo que va a empezar a rapear luego esas partes yo compras con esta chiquita especialmente porque tiene esto y no me gustaba que se miraba así feo y les enseño el rap que compré como ven es un color más negro más fibra de carbón el este está más oscuro más más brillosito y ese está como más gris más opaco no sé si se pueden ver en la cámara pero si está más brillosito y más chido este daron una bolsita vamos a ver qué trae yo ni me acordaba de esto como una garrita me mandaron mi kit mira me mandaron la navaja chiquita a huevo mis tijeritas unas tijeritas mandaron la esta madre para apalancarle así no sé cómo se llama esta madre no me acuerdo cómo se llama pero para apalancarle para que se quede bien sin aire el rap vamos a empezar con este chiquito la idea es cortar un pedazo casi el tamaño de este pero no tan que se que quede un poquito más grande y 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 Ya es otro día Y este, ya no alcancé A grabar el video porque se me fue el sol La neta pensé que No iba a tardar tanto en rapear estas madres Pero la neta si tardé un chingo Más de lo que yo esperaba Yo pensé que iba a estar más fácil Y la neta le daba así esta cabrón Así me tardé un chingo, pensé que iba a estar más fácil No sé por qué, se miraba más fácil pero así tardé un chingo Pero ya terminé Todo lo que pude que iba a hacer Soja les enseño como quedó Bien cabrón, a ver si se mina Porque no hay tanto sol Aquí con el sol ya se ve mejor Miren así fue como me quedó Como les digo No quedó perfecto pero No se ve mal Si me gustó como se mira Mira Que tal Y luego el pedacito de acá Ahora si ya se ve más fiel de carbón Y luego este otro Mira que brillosito Mira que brillosito La neta si me gustó Bien Como quedó Se ve ya mejor El otro se miraba muy Como muy Muy opaco No sé Se ve chido Y después No sé si voy a rapear este Al último O comprar nomás el pedazo Este de infierno de carbón El trim del volante Lo venden en infierno de carbón O sea lo mejor compro Nomás el de este Porque la neta Está bien cabrón Para rapear esto Como tiene muchas Metidas así Muchas No El rap Como que no Como tiene muchas curvas Y así Pinche rap Como que no quiere pegar Y la neta Es mi primera experiencia Con el rap Haciéndole rap Para algo Y la neta Si estuvo cabrón No sé si Tienen que ver el rap A lo mejor el rap Que compré No sirve tanto No sé Hasta que Compre otro diferente Y le haga rap A otra cosa Quizás es por eso Pero si se ve chido Se ve bien brillosito La neta Si me gustó Y Les voy a dejar un link Aquí en la descripción Del video Para que Si quieren comprar este rap Está chido No se ve mal Si me gustó Como les digo Y este Hasta aquí Les voy a dejar El video Espero que les haya gustado La neta Que me gustó Un chingo Se ve más chido El carro Y pues Esténse al pendiente Para el próximo video Del canal Chido pues Si no te has suscribido Suscríbete al canal Dale like al video Si te gustó El video Y nos vemos En el próximo video Chido pues Mijos Peace